Hola mi querido artista, bienvenido a mi canal, hoy vamos a aprender a dibujar y pintar este paisaje que está aquí que realmente no tiene mucha parte de dibujo, tiene mucho más de pintura y vamos a aprender a hacer el degradado del cielo, todos los arbolitos, todos los detalles, así que comencemos primero vamos a comenzar dividiendo la cartulina en tres partes iguales la de abajo yo le puse 6, la de en medio 6 y la de arriba 8 centímetros y luego vamos a medir a un costado del lado izquierdo también 6 centímetros y luego 4 centímetros para hacer una forma como de un trapecio que va a ser un camino en el paisaje y luego vamos a dibujar la silueta de la casa dejando 6 centímetros al lado del camino y la casa también puede tener 6 de ancho y luego voy a hacer el techo de la casa, para eso hago una forma de triángulo en la parte derecha y atrás una forma de cuadrado inclinado, la casa en total puede medir hasta 6 centímetros hasta antes de que llegue a la línea que hicimos arriba le hago las ventanas, luego borro ya la línea y ahora sí vamos a preparar los colores rápidamente para pintar el cielo blanco con un poquito de amarillo neón, luego blanco otra vez con un poquito de amarillo neón y le agrego un poquito de rosado para que se haga un color melón la siguiente mezcla tiene la misma combinación anterior, blanco con un poquito de amarillo neón y un poquito de rosado neón, pero le voy a poner más rosado y más amarillo para que se vea más intenso entonces ahí ya tenemos las 3 mezclas luego voy a hacer otra mezcla, esta de aquí va a tener blanco con azul que me va a dar un color celeste muy claro y luego voy a hacer otro celeste un poquito más oscuro este tiene un poquito más de azul y ahora comenzamos a pintar el fondo con el color más claro la mezcla que tiene blanco con un poquito de amarillo neón es bastante blanco y menos amarillo de manera inclinada, arriba de la casa vamos a hacer una inclinación hasta que lleguemos a la esquina de la cartulina luego vamos a hacer un degradado con el siguiente color que es el color crema el que tiene la combinación blanco con un poquito de amarillo y un poquito de rosado neón puedes ayudarte en este paso con un poquito de agua para que puedas hacer mejor el degradado luego en la parte de arriba, después de esa mancha que se vea amarilla, también le vuelvo a poner el color crema y debajo vamos a ponerle el color que es un poquito más oscuro es un crema más intenso porque tiene un poquito más de naranja entonces aquí estoy mojando el pincel es importante que hagamos un degradado correctamente para que no nos quede una franja como una bandera sino que nos quede suavemente la transición de un color a otro yo uso los colores neones dan un toque más vivo al trabajo no es lo mismo usar el tono naranja común que usar los neones entonces aquí sigo degradando y luego ya vamos a cambiar a otro color pero antes hay que pintar muy bien si es necesario pasarle una segunda capa de pintura a la cartulina para que pueda absorber mejor el color entonces ya luego vamos a usar el celeste en la otra esquina por eso lo estoy reservando pero antes de usar el celeste tenemos que usar un color que sea la transición entre celeste y naranja para eso vamos a usar un color lila el lila lo hacemos blanco con un poquito de magenta si no tienes magenta con rojo no te va a quedar igual porque con rojo te va a dar un tono más rosado quizás puedes intentarlo pero es preferible que uses el color magenta entonces este magenta al combinarse con blanco se va a hacer un tono muy suavecito como lila que combina muy bien con el naranja también hacemos un degradado me ayudo con el agua entonces cuando me ayudo con el agua se hace una transparencia esta transparencia me ayuda a disolver mejor la pintura en la cartulina y a fusionar todos los tonos luego de este lila se me va a ser mucho más fácil degradar con celeste porque son tonos que se parecen un poco entonces aquí continúo con el celeste muy claro recuerda que era el celeste que tenía más blanco para que no quede mucha diferencia entre un tono y otro y luego continúo con el celeste más oscuro luego del celeste claro hasta llegar al final de la cartulina aquí también me estoy ayudando con agua para poder disolver bien la pintura y estoy pintando de manera inclinada para que se vea el cielo de una manera diferente a veces pintamos en horizontal y a veces pintamos de manera inclinada entonces terminamos de rellenar todo que no nos queden espacios en blanco es muy importante y en esas partecitas que están abajo vamos a seguirle poniendo otro tono pero primero voy a tratar de corregir cualquier error que tenga en el degradado para eso es importante hacerlo mientras esté húmedo porque cuando la pintura esté húmeda la cartulina esté húmeda me permite disolver mejor los otros tonos cuando haya una mancha que no me gusta que está un poquito raro puedo hacer una mezcla entre los dos tonos para crear el intermedio ahora para la parte de final ya le voy a poner otro tono que en realidad se va a tapar porque va a tener ahí unos arbustos pero ahora estoy haciendo una mezcla de color café que la hago con amarillo un poquito de magenta y un poquito del color negro y ahora un color como ocre amarillo con un poquito de la mezcla anterior y un poquito más de magenta me va a dar como un amarillo oscuro o un café muy claro entonces comienzo a hacer unos arbolitos que van a tener forma de punta serían como pinos pero no le vamos a hacer mucho detalle entonces cambio de pincel estoy usando un pincel mucho más pequeño tamaño 4 y le hago un ligero tronco que es una rayita vertical y luego le hago las manchitas a los costados como que fuera arbolito de navidad para que se le vea la forma de triángulo con la punta hacia arriba estos árboles son un poquito más pequeños que la casa pueden medir 5 centímetros aproximadamente y me ayudo también con el agua para ir creando una profundidad la idea es ir pintando sombras de árboles que no van a tener muchos detalles por eso solamente lo hacemos con puntitos los puntitos que nos da el pincel al presionar con la cartulina y podemos ir haciendo unos que se ven en el fondo que son los de tono más claro ocre y los que están delante son los de tono café entonces vamos a llenar toda esta primera parte de estos árboles entonces sigo haciendo lo mismo rayitas para arriba que no son tan finas de hecho aquí ya se ven un poquito gruesas y le sigo poniendo unas manchitas para que se vean la forma de los árboles o de las hojitas entonces esta parte final hay algunos desniveles si se dan cuenta los árboles de la derecha son un poquito más altos luego vienen otros más bajos la idea es ir variando para que se vea más natural el paisaje entonces este paso te puede tomar un poquito más de tiempo recuerda que usamos un pincel pequeño para que se vean las hojitas si no se ven las hojitas entonces quizás puedes hacerlo con un cotonete la idea es que tú veas esos espacios de contraste entre el café claro y el café oscuro y que no se mezclen entre los dos sino que si se vea un poquito de contraste parecen como unas hormiguitas también quizás trata de usar el pincel más pequeño que tengas para hacer este efecto entonces vamos a rellenar todo este lado izquierdo que está justo al lado de la casa con estos árboles y luego vamos a hacer un árbol mucho más grande aquí sí le hago la raya del tronco principal y luego le hago las hojitas a los lados este tiene un color más oscuro le puse un poquito más de negro al café para que resalte con el café claro que está en el fondo es importante que los tonos resalten por eso a veces oscurecemos y aclaramos varios tonos para hacer el efecto de hojitas que podemos hacer unas hojitas más claras le agrego unos puntitos más claros encima del café oscuro aquí estoy aclarando con el café un poquito más claro recuerda que el árbol tiene que quedar como una forma de triángulo es importante no perder la forma y si llegas a perder la forma puedes corregir con el color del fondo si es que te pasaste y pusiste otra forma o alargar más el árbol para que te quede en forma triangular ahora entre la casa y ese camino que hicimos abajo en forma de trapecio también hay otro árbol parecido puede ser un poquito más pequeño incluso que el anterior y también tiene este color más oscuro que es un café muy intenso para que resalte con el fondo entonces al final de la esquina izquierda ya voy a rellenar ese espacio que tenía en blanco la idea es no dejar espacios en blanco los espacios que te quedan en blanco pueden ser más árboles o pueden ser el mismo color del fondo del cielo entonces tú eliges ahí que ponerle la idea es que no vayas a dejar espacios en blanco mejor rellena de algún color ocre o café y al lado de la casa seguimos con este mismo efecto de las hojitas que parecen arbustos o parecen como árboles que no se ven muy bien porque están a lo lejos como tú lo quieras ver sigue llenando con estos tonos con el efecto de los puntitos hasta que termines todo el lado derecho esto te puede tomar quizás un poquito de tiempo pero en realidad el paso no toma mucho tiempo porque no tiene muchos detalles bien, entonces cuando ya terminemos ese lado ahí sí podemos ya comenzar con alguna otra parte y para el tono de la casa vamos a usar los mismos colores porque son colores de madera entonces el café claro lo comienzo a usar en la parte del triángulo rellenando y no saliéndome del borde del cielo si es que por si acaso me salgo del borde tengo que volver a corregir el cielo con el tono que tenía y ahora voy a hacer una mezcla entre claro y oscuro para pintar la otra parte de la casa entonces la idea es variar el color un poco para que no se me pierda la línea de división entre una parte del techo y la otra parte luego de eso ya vamos a pintar la parte de abajo y también voy a tratar de no perder las líneas de división entonces la primera parte tiene un tono un poquito más naranja para que no se pierda con la parte de arriba que es un poquito más amarilla todas estas mezclas las hacemos en la misma paleta con los colores que tengamos ahí al lado se va oscureciendo o se va aclarando y luego la otra parte también le pongo un color ocre que se divisa un poco con la naranja dejo las ventanas y la puerta en blanco para luego ponerle un color más oscuro si tú deseas o puedes pintarlo de algún otro diseño para esto es importante un pincel muy finito entonces primero antes de las ventanas voy a hacerle el diseño de madera en el techo una vez que ya tengamos ese tono comenzamos a hacer las rayitas de un color más oscuro ahora estoy usando un café oscuro que este tiene un poquito más en negro ya lo había preparado antes y las rayitas son muy finitas estoy usando un pincel 0 o triple 0 que es un pincel muy delgado para que en ese ancho de 2.5 quizás o 3 centímetros que tenga el techo entren al menos 6 rayas si tienes un techo un poquito más ancho pueden entrar 7 rayitas de madera entonces la idea es que como la casa se ve muy pequeña en realidad va a tener muchas tablas aunque yo no lo estoy haciendo muchas pero al menos son 7 luego de eso corriges con un color más claro con el café claro la otra parte de la madera si por si acaso no te resalta mucho entonces la idea es que tú vayas viendo que se ven las líneas inclinadas que tenga la forma como va en dirección a la casa si te fijas las líneas son inclinadas no son totalmente rectas hacia arriba y en la parte del techo que es triangular ahí si las líneas van hacia arriba entonces comienzo con un café más oscuro que el que tenía que en este caso no resalta mucho pero ya mismo voy a ponerle la segunda capa que si va a resaltar entonces aquí entran muchas más líneas pueden entrar quizás 10 líneas de madera hacia arriba porque son muy finitas cada línea puede tener un milímetro de ancho o dos milímetros que son dos rayitas de la regla antes de llegar al centímetro entonces son muy muy finitas y la parte de abajo del triángulo le voy a hacer la sombra porque normalmente todo techo tiene un espacio antes de llegar a las paredes y aquí también le hago líneas horizontales de madera para variar con las líneas que están arriba y que no se vea todo igual las ventanas las dejo en blanco hasta la parte final y sigo oscureciendo aquí la sombra del techo luego de eso ya puedo pintar la puerta de color café voy viendo cómo me va quedando y también ya puedo ir pintando las ventanas también del otro color este color es un poquito más claro tiene más café puede ser que las ventanas también sean de madera puedes hacerle un efecto puedes hacer otra forma de ventana si deseas y continuamos aquí con la puerta le hago un poquito de luz también en un costado todos estos detalles son importantes para que se vea un poquito más realista continuamos con la sombra de la casa debajo del techo que está a un lado también le hago más sombra de color café oscuro y ahora en la parte de arriba del triángulo de la casa le voy a hacer otro triángulo pequeñito que es una parte de la casa nada más es un diseño que tiene líneas de madera horizontales encima si quieres puedes omitir este paso no puedes hacerlo si deseas este paso del triángulo y luego ya me quedan por hacer las otras sombras de la pared y también líneas si tú deseas hacerle líneas en la parte del otro lado de la pared en donde tiene la puerta entonces como yo le hice el triángulo si tengo que seguir haciéndole los detalles aquí y sigo corrigiendo las sombras tú tienes que ver que se vea un poco más realista ya y que contraste la casa para hacer los últimos detalles le voy a poner un poco más de luz en la puerta es importante que tenga un pequeño borde quizás también se puede ver que está un poco abierta la puerta si es que le haces una pequeña luz en el lado izquierdo y le voy a hacer otra luz en la casa también con una pintura de color más claro que puede ser blanco combinado con amarillo para degradar y que se vea que quizás por ese ladito le entra la luz del sol entonces también puedo hacer las correcciones en las ventanas unos pequeños filos de borde de color blanco con amarillo claro y ahora voy a pintar ya la parte de abajo luego sigo retocando la casa luego le puedo agregar otros detalles más y ahora comenzamos a preparar los tonos para la parte de abajo hago una combinación de color verde que lo hago con amarillo primario y un poco de azul primario entonces cuando mezclo estos dos tonos me va a dar un color verde oscuro un color verde normal y luego voy a preparar amarillo con un poco de naranja me va a dar un color como amarillo sucio o el color ocre y ahora voy a hacer este paso con el pincel primero y luego voy a hacerlo con con la esponja entonces la idea es hacer golpecitos no estoy pintando ni en horizontal ni en vertical sino en forma de golpecitos y con una esponja voy a cortarlo en algunas rayas pueden ser siete rayas con la tijera en un lado horizontal luego en vertical y me va a quedar un cuadriculado esta parte de la esponja es importante porque es más fácil pintar con esponja que con pincel luego esta parte cuadriculada voy a irle arrancando pedacitos en la parte de arriba como peñizcándolo y arrancándolo no lo hagas con tijera preferiblemente con los dedos para que quede más irregular y más natural al hacer esto te van a quedar mechas más largas mechas más cortas unas más anchas otras más finas esa es la idea para que todas esas variantes nos hagan un esponjeado de una manera que parezca arbusto entonces aquí ya voy a hacer este paso con el arbusto puedes practicarlo en otra cartulina a ver cómo te sale y luego lo pones ya en tu dibujo voy tomando con la esponja estos tonos el verde oscuro el verde más claro el que tiene tono ocre todos combinados todos se van a combinar con la esponja así que no te preocupes la idea es solamente hacerlos esponjeados y deberías poner alguna cartulina debajo de la que estás haciendo para no manchar quizás la mesa entonces o levantarlo con la mano porque todo tienes que pintarlo hasta el final del borde inferior y también del lado derecho entonces la idea es que tapes todo que no dejes ningún huequito en blanco y si te llega a quedar algún huequito en blanco puedes corregirlo con el pincel o volverle a pasar la esponja entonces tampoco no tapes la casa cuida que no tapes la casa si es que tapas la casa quítale la pintura o trata de no taparla ahora del lado izquierdo también vamos a hacer este mismo paso tratando de no tapar el camino porque al final esa forma de trapecio que nos quedó ahí o como un rectángulo que es más fino en la parte de arriba vamos a hacer un camino de madera entonces fíjate como este efecto a mí me gusta mucho el efecto de la esponja nos evitamos de hacerlo todo con el pincel aunque también se podría hacer con pincel si no tienes esponja esta es una esponja cualquiera puedes usar una de lavar platos incluso cortada solamente la parte de la esponja y bueno te va a salir ahora para el puente vamos a preparar un color café trata de que sea un color diferente al que pintaste en los arbustos este de aquí yo le puse un poquito de tono naranja para que se diferencie de los verdes entonces según el color que tú tengas a los costados trata de que se diferencie un poco aquí estoy rellenando los espacios en blanco con pincel también y ahora con un color más oscuro para hacer las líneas comienzo primero a hacer las laterales entonces hago una línea inclinada tal como estaba la forma geométrica al principio y luego hago otra línea que va a estar un poco más abierta en la parte de abajo tiene una abertura de dos centímetros aproximadamente y luego hago líneas para arriba que van a ser totalmente perpendiculares a la línea que está abajo es decir que va a ser como un ángulo de 90 grados en dirección en dirección a la línea de abajo de la cartulina para que se vea el puente esto es muy importante que las líneas que sostienen el puente para arriba sean totalmente rectas hacia arriba no inclinadas entonces no sé si me expliqué bien pero aquí la idea es hacer un puente que va hacia el fondo por eso se ve en sentido de la perspectiva va hacia el fondo y luego le hago a los costados otras líneas que van a ser también un cercado es como que toda la casita está cercada tiene un camino da la vuelta y va en dirección hacia la casa aquí también hago las líneas verticales y horizontales me va a quedar casi como un cuadriculado y esta parte del cercado puedo aumentarla si yo quiero que llegue hasta el final de la casa o hasta la mitad de la casa yo lo voy a aumentar hasta la mitad de la casa que llegue hasta donde está la puerta pasando la puerta ahora vamos a hacer el lado izquierdo del camino y vamos a comenzar a hacer una línea inclinada hacia abajo en dirección en como estaba la figura al principio y luego le paso una segunda línea que esté más abierta también en la parte de abajo recuerda que tiene que ser similar al lado derecho pero de manera invertida entonces tú tienes que ver que al final del camino se vea más corto tenía una separación de 4 centímetros pero al final de la parte de abajo todo ese camino tiene un ancho de 10 centímetros aproximadamente entonces debes tener en cuenta esas medidas es importante tener estas medidas en cuenta para que no quede todo del mismo ancho y luego le sigo haciendo la misma dirección del cercado pero ahora vamos hacia la izquierda justo vamos a tapar un poquito el árbol que teníamos del lado izquierdo le hago las líneas verticales las líneas horizontales también solo mantén la proporción el ancho que le dejaste del lado derecho es el mismo ancho que tienes que dejarle del lado izquierdo entre los palitos recuerda que cada una de esas líneas son los palitos de madera porque estamos haciendo un cercado de madera por eso lo estamos haciendo a mano alzada sin regla porque a veces las maderas son un poquito torcidas son irregulares no son totalmente rectas quizás y ahora le estamos haciendo una pequeña luz mira que estoy cogiendo un color más claro puede ser un naranja claro o puede ser un café claro o la misma combinación que hiciste del café solamente le pones un poquito más de amarillo y le voy haciendo unas luces en la parte de arriba de la madera para que se vea madera porque la madera no es totalmente negra tiene a veces varios colores entonces por eso le pongo un poco de luz a la madera esto también todo lo estoy haciendo con un pincel muy finito con el número cero o el triple cero es muy importante que tengas este pincel muy finito porque estamos haciendo detalles pequeños si tienes un pincel grande te van a quedar unas maderas muy muy grandes entonces aquí continuamos con la casa le hago también otra vez las sombras justo en la esquina entre la unión de una pared y la otra pared le pongo este color café un poquito más oscuro a las maderas que están en la parte del triángulo que son las maderas que van para arriba le puedo también oscurecer un poquito el borde puedo hacerle detalles en los árboles tú tienes que ver ahí quizás que puedas arreglarle que puedas mejorarle en tu trabajo recuerda no dejar espacios en blanco todo está pintado si hay algún espacio que te quede en blanco ponle alguna plantita algo que puedas por ahí y al final del lado derecho de la casa también oscurezco más ese borde final que está justo debajo de los árboles que eran de color ocre para darle un poquito más de contraste y ahora vamos a hacerle las maderas al camino porque hasta ahí nomás teníamos el fondo naranja entonces una vez que ya esté seco le voy a poner las tablitas este tiene un color café un poquito más oscuro pero no tan oscuro como la parte del cercado de madera entonces hago una raya de color café le dejo el fondo que tenía naranja luego hago otra luego hago otra luego hago otra y así puedo hacer al menos unas 10 u 11 rayas hasta que llegue al final de la cartulina cada vez cuando vaya más abajo voy haciendo la separación un poquito más grande es decir voy dejando más espacio porque la idea es que las maderas que están al final del camino se ven más flaquitas y las maderas que están al final de la cartulina en la parte de abajo se ven un poco más anchas entonces tengo que darle esa profundidad al dibujo recuerda que la casa está un poco lejos entonces se tiene que ver de esa manera y ahora vamos a seguir oscureciendo el camino en los costados para eso hago la misma mezcla que tenía del café oscuro puede ser el café oscuro pero con un poquito de agua para esto me voy a ayudar con el agua entonces voy a oscurecer los bordes del camino que sería el borde izquierdo voy a oscurecer la parte que es naranja le pongo café con un poquito de agua trato de hacer unas pequeñas líneas esto es para darle un efecto más de madera normalmente la madera no tiene un solo tono tiene a veces varios tonos y luego oscurezco también el lado derecho el lado derecho le pongo este tono café con rayitas también difuminadas con un poquito de agua esto ya son detalles pero son detalles importantes para que se vea un efecto un poco más realista en el trabajo recuerda que en esta parte las rayas si son lo más rectas posibles no las hice con reglas pero se ven rectas las maderas porque si las haces un poquito inclinadas pues ya se ve el camino un poco extraño la idea es que el camino se vea recto hacia arriba por eso las líneas son totalmente rectas horizontales entonces sigo oscureciendo la madera esto ya es a tu gusto si quieres un tono de madera más oscuro o un tono de madera más claro el tono de madera que yo le hice tiene más naranja por eso tiene un poquito más de naranja y difuminado con café entonces este efecto es muy chévere a mí me gusta hacer mucho este efecto acuarelado recuerda que estoy usando un poquito de agua le pongo café le pongo un poquito de agua y le hago estas rayitas muy finitas con el pincel triple cero entonces al hacer esto el camino del medio de estas maderas me va a quedar más claro porque en ese lado no le he puesto mucho café esa es la idea que en el centro quede más claro incluso si puedes ponerle un poquito de pintura más clara en el centro que puede ser un amarillo anaranjado pues es mucho mejor porque vas a crear más luz ahí en el camino ya depende de qué efecto quieras darle también puedes retocar algunas partes del arbusto de pronto con la esponja volverle a pasar otra capa y recuerda también enjuagar la esponja luego aquí le estoy pasando un poquito de luz en la parte del centro con un color ocre o un color un poco amarillo puede ser amarillo con blanco incluso difuminado con agua para darle claridad en el centro del camino si quieres puedes también hacerle unas personas caminando de espalda y ya llegamos a la parte final recuerda que puedes etiquetarme en las historias puedes subir la foto de tu dibujo me etiquetas aquí en instagram arroba gabivalda punto art puedes comentar también aquí abajo qué otros temas te gustaría aprender de pronto otros animales paisajes entonces también puedes activar aquí la campanita para que te llegue el recordatorio cada vez que vaya a subir un nuevo vídeo nos vemos en la próxima clase chao chau 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 chau